Si quieres emprender o desarrollar tu proyecto y para eso sabes que debes darte a conocer, entonces estás lista para desarrollar tu marca personal. Hola, mi nombre es Patricia Peña y durante seis años he trabajado con mis clientes apoyándolos a desarrollar una marca personal que conecte y que los posicione en el mercado. Por eso ahora quiero invitarte a mi nuevo programa en un formato grupal llamado Personal Branding Masterclass. Aquí vemos durante tres meses en encuentros intersemanales todos los aspectos de comunicación, marketing, branding, redes sociales que necesitas para diseñar una marca con la cual te sientas identificada, donde constantemente aprendes de tus compañeras y creas esa comunidad donde no estás creando este reto de marca personal tú sola. Accede a mi página www.patriciapena.com para que seas parte del próximo grupo.